¡Pollastros! ¡Pollastros! Mareando unos niños de 12 años, tío. Está grabado, eh. ¡Pollastros! ¿Quieres algo que decir? No te facilitas de mierda. ¡Pollastros! La mafia de Patrice. La preferida de una generación. ¡Pollastros! 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 ¡Margauza, tío, buena! Y coge la web... ...y la corda, tío. ¡La torné a seguir en todo un surbulen! ¡Ja, ja, ja! ¡Que cakuta! ¡MQMF! ¡Solitaria! ¡SOLITARIA! Tío, me canso ya de llevar eso Me da la de la moto Delincuente